Juan M. fue declarado culpable de homicidio calificado en agravio de tres personas, además por tentativa de homicidio en agravio de una pequeñita en una masacre que se registró en el año 2017. Por todos esos delitos, recibió una sentencia de 128 años de cárcel. Juan M., hallado culpable de haber participado en una masacre en 2017 en El Zapote, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, fue sentenciado a 128 años de cárcel y con un pago de reparación por más de un millón de pesos. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Juan M. cometió homicidio calificado en agravio de tres personas, además de tentativa de homicidio en agravio de una niña. El expediente penal detalla que los homicidios ocurrieron el 6 de enero de 2017, cuando las víctimas caminaban sobre un camino de terracería, y un grupo de personas entre las que se encontraba Juan, les abrieron fuego en diversas ocasiones. En el lugar murieron dos mujeres y un hombre. Tras las investigaciones, el sujeto fue detenido y con los datos de prueba ante el juez, le fue dictada una sentencia ejemplar a Juan M., quien tendrá que pasar en prisión más de 100 años. Reportó para las noticias NMAS, Genaro Cepeda. ¡Gracias!